Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, dándole la bienvenida como todos los miércoles a Médico de Cabecera. Este programa de MVM Televisión que está dedicado a mantenerte sano. Recuerda que una buena salud mejora tu vida. Pónganse en contacto con nosotros. El teléfono del estudio es 205-6300 o bien puedes enviarnos un mensaje de texto al 951-237-1003. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo por el canal 152 de Easy, pero también puedes vernos en internet en www.mbmtelevisión.com. Y te invito a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en MVM Televisión Oaxaca o en nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. También tenemos Twitter en arroba MVM Televisión y arroba DRA Jessica Ortiz Moreno. Bueno, siempre les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo porque esto les sirve a ustedes para enviar preguntas que se pueden resolver durante la transmisión del programa. Se les hace a nuestro médico invitado y resuelve su duda en el momento. O además podemos dejar comentarios, pueden dejar sugerencias a través de nuestras redes sociales. Así que no se despeguen porque vamos a tener hoy un programa muy interesante. ¡Vámonos a la consulta del día! Hoy 9 de noviembre tenemos de invitada a la doctora Adaí Pérez Montesinos. Ella es cirujana oftalmóloga y además tiene una subespecialidad en retina y vítreo. Nos va a hablar acerca de problemas visuales en niños. Ese tema es poco conocido, lo he visto en la consulta pediátrica. Las mamás no sabemos cuándo tenemos que llevar a nuestros hijos a revisiones periódicas o cuándo hay algún dato de alarma que nos haga sospechar que nuestro niño no ve bien. Es por eso que le invitamos. Muchas gracias, doctora Adaí, por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto tenerla en la escuela. Gracias. Antes que nada agradezco su invitación, doctora, y sobre todo su interés en un tema tan importante y sobre todo que va o podría marcar el desarrollo visual, el desarrollo escolar de los niños. Y es muy importante que los papás sepan acerca del tema para que estén bien informados y así el desarrollo visual de sus niños sea el adecuado. Claro. Bueno, pues, para empezar, ¿nos podría dar como una especie de orientación o tips de cómo saber o cómo sospechar en casa que nuestro niño no ve bien, que tiene un problema visual? Sí, yo creo que esa es la pregunta fundamental y una de las preguntas más importantes que se tienen que hacer los papás. ¿Cómo saber si mi niño tiene algún problema visual? Podemos dividirlos en dos grandes etapas dependiendo de la edad de los niños. Podemos dividir una primera etapa en los bebés y niños pequeños y una segunda etapa en niños un poco más mayores. ¿Cómo vamos a saber nosotros como papás si nuestro niño tiene algún problema? Es a través de ciertas conductas o vicios que pueden adoptar los niños. Entonces, dividiendo el primer grupo en bebés y en niños pequeños, podemos tener la presencia de algo que se llama estrabismo. El estrabismo es cuando los niños van a presentar alguna desviación de los ojos. Puede ser un ojo desviado o inclusive pudieran ser los dos ojos desviados. Esto nos va a decir que por alguna razón, puede ser graduación alta, pero puede ser alguna enfermedad, un ojo no está viendo bien. Entonces, al no ver bien, el ojo se desvía. ¿Qué otra cosa puede ser? Que los niños empiecen a adoptar ciertas posiciones de la cabeza. Se le llaman posiciones compensadoras de la cabeza. El niño puede girar su cabecita hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Son posiciones no normales, sobre todo cuando quieren enfocar algo. Y eso nos pudiera estar hablando también de presencia de graduación o algo más grave, como enfermedades de la retina. Normalmente todos vemos hacia el centro, como nos estamos viendo ahorita, porque el punto central es la mácula. Pero por alguna razón, por ejemplo, en bebés que fueron prematuros, ese punto central puede encontrarse fuera del centro. Entonces, los niños van a girar la cabeza porque así pueden ver mejor, pero eso no es normal. O algo que es mucho más claro, que es cuando los bebés empiezan a caminar, se empiecen a topar o a pegar con ciertos objetos, o definitivamente no logren ver a sus familiares cuando estos se alejan más. Ahora, en la segunda etapa, que es cuando los niños ya son mayores o ya en etapa escolar, pues definitivamente se puede ver reflejado en el bajo rendimiento escolar. Y eso es porque los niños no alcanzan a ver lo que los maestros les proyectan en el pizarrón. Otro dato muy frecuente es la presencia de dolor de cabeza. Generalmente va a ser de predominio vespertino, porque ya todos los niños estuvieron en la mañana fatigando la mirada y entonces en la tarde presentan fatiga y dolor de cabeza muy importante. O en algunas ocasiones hay ciertos datos que a lo mejor no son muy perceptibles. Por ejemplo, los niños que presentan miopía, sobre todo altas, tienden a cerrar un poquito los ojos para tratar de enfocar lo que no ven a lo lejos. Eso está relacionado a la miopía. Ahora, hay otro tip. Si los niños empiezan a frotar mucho los párpados o arrugar mucho la frente porque tienden a abrir más los ojos, eso nos puede orientar a un problema que se llama astigmatismo o hipermetropía. Bueno, pues son varias formas de detectar a través de la conducta. Así que la persona que está al cuidado de ellos es la que debe estar pendiente para obtener cualquiera de estos síntomas. ¿Y por qué es tan importante que los niños tengan una evaluación periódica de la visión? ¿Y más o menos en qué tiempo se recomienda que se evalúe? Claro. Es muy importante la evaluación periódica porque hay muchas enfermedades que se pueden presentar en distintas edades. Entonces, si los papás únicamente le hacen alguna exploración oftalmológica en algún momento de la infancia, pues podemos estar perdiendo la valiosa oportunidad de identificar algunas enfermedades que a lo mejor se iban a presentar únicamente en bebés o en niños más grandes. Se recomienda que los niños tengan una exploración oftalmológica de rutina una vez al año. Ahora, si el papá o la mamá identifica en cualquier momento o desde recién nacidos algún problema, obviamente no hay que esperar. En ese momento se tiene que llevar al niño a revisión. Inclusive existe ya algo que está bajo la norma, bajo ley, que se llama tamiz neonatal oftalmológico. Este examen consiste en una revisión general que se practica a la cuarta semana de nacido el bebé, sobre todo si se sospecha alguna enfermedad o más aún si el bebé fue prematuro. Este es un examen muy, muy completo en donde vamos a revisar ambos segmentos del ojo, el segmento anterior y el segmento posterior. Y esto puede ser la clave para corregir algunos problemas que pudieran provocar ceguera irreversible en los bebés. Pero en general yo les pudiera recomendar a los papás que, aunque sea una revisión antes de cumplir los tres años, sí se debe de hacer en los niños. Si está todo bien, que mejor nosotros le daremos las recomendaciones a los papás. Ahora, si se llegara a identificar algún problema, estamos muy a tiempo de poder corregirlo. Y no espera hasta que el niño llegue a la edad escolar y él mismo nos los diga que no ve. ¿Y en qué consisten estas exploraciones? Porque es muy común que me pregunten en consulta que cómo los va a revisar el oftalmólogo si el niño no se deja o no se opera. Entonces, ¿cómo se realiza? Claro. El examen oftalmológico completo consiste en dos grandes etapas. En primer lugar, tenemos que checar la visión del ojo. Pero es cierto que el papá nos dice, mi niño no lee, mi niño a lo mejor no habla. Nosotros tenemos ciertas pruebas y ciertos exámenes que podemos realizar en el consultorio. Y desde recién nacidos nosotros podemos saber si el ojo del niño ya empieza a presentar graduación. Obviamente, ahí no vamos a hacer el examen de letras o de números o de dibujos porque el niño no habla, pero sí hay manera de saber ya la graduación del niño. Y la segunda parte del examen es el examen oftalmológico clínico, que es el que nosotros hacemos al revisar cada una de las partes del ojo. Y ahí nosotros ya podemos saber si un ojo se encuentra sano o si presenta alguna enfermedad para poder empezar ya a realizar el examen. Pero los papás deben de saber que el examen oftalmológico se puede realizar desde un recién nacido hasta etapas ya mayores de los niños. Ok. Dentro del estudio que nos menciona, dentro de esta revisión, sobre todo en pequeños menores del mes de edad tal vez, ¿entran los potenciales visuales? Sí. Cuando nosotros estamos sospechando que definitivamente no hay visión porque tal vez un niño debe de fijar y seguir la luz desde que nace. Probablemente no va a identificar otros objetos, pero sí nosotros al ponerle la luz debe fijar y seguir. Y aparte es muy simple. Nosotros le ponemos una lámpara en la pupila, que es la parte central del ojo, y debe de haber un reflejo rojo. Eso es bueno para detectar que no hay alguna enfermedad grave, pero no es muy específico, pero nos puede ayudar. Ahora, si en un momento dado vemos alteración de esa prueba, el niño no fija ni sigue la luz, sí, los potenciales visuales evocados es un examen muy, muy importante que nos permite valorar la vía visual desde el ojo hasta el cerebro, hasta la corteza cerebral. Claro, que esté íntegra la vía. Ok, pues vamos a ir a un corte comercial para seguir hablando con la doctora Adaí Pérez Montesinos. Estamos comentando de problemas visuales en niños, así que no se despeguen de su programa médico de cabecera. Regresamos después del corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!